14 Egos Amor, déjame explicarte Ella es una amiga Ella no es mi amante Y eso no fue mi plan Ella solo vino a visitarme Ella es periódico de ayer Ella es agua falsada, con ella no hay nada Y yo la tengo clara, no hay yo Una mujer que se mete en tu cama Con esta no hay nada Ella es periódico de ayer Ella es agua falsada, con ella no hay nada Y yo la tengo clara, no hay yo Una mujer que se mete en tu cama Con esta no hay nada Estás tú bien, llegaste y me pillaste ya muy claro Pero déjame explicarte que aquí no pasó nada más Es una amiga nada más La única que me escucha cuando estoy en mi soledad No vengas con teatro reclamándome Lo tuyo pasó si ya yo te olvidé No pierdas tu tiempo recordándome Y tranquila que no es mi amante Y si lo que no te interesa Fuiste tú la que rompió las promesas Viste a May como la vida de sorpresa Lamentablemente en la noche otra belleza Ella es periódico de ayer Ella es agua falsada, con ella no hay nada Y yo la tengo clara, no hay yo Y yo la tengo clara, no hay yo Y hoy en día no hay nada Un amor pasajero, un amor bandolero Vino a visitarme y yo quise atenderlo Ya déjalo cero Y por la curiosidad Porque como tú no hay otra igual Déjame mi viaje de loco Sé que estás lo que romperme el coco Pero estoy tranquilo porque nadie ve No empiezo a entrevistarme, no empiezo a joder Primero me abandonas, luego vienes a insultarme Te mata la curiosidad que esté con otra Y tu mente se pone joder Ella es periódico de ayer Ella es agua pasada Con ella no hay nada Y yo la tengo clara, no es yo De la mujer que se mete en tu cama Con ella no hay nada La combinación explosiva Real D for Life, baby Django Flow Luyan Wise Alex Killer Noise 14F Real D for Life Oro Un Magazine Sujima Coincid Sujima 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 Gracias por ver el video